te traigo un top de mejores negocios que más dinero pagan del club de moteros así que no te lo pierdas porque comenzamos primero deberás de comprar una serie de club de moteros así que saca el teléfono móvil te metes en internet te vas al maize bank le das a la opción que pone sedes y ahí encontrarás todas las sedes del club de moteros puedes elegir la que más te guste son todas iguales igual el bar está en la primera planta y en otras sedes pues está en la planta baja pero todas las sedes son iguales de modificaciones lo que te recomiendo que compres es el taller de motos ya que todo esto está está a un 30 por ciento de descuento hasta el 24 de abril de 2024 inclusive ve así que todo lo demás es pura estética lo más importante es la sede del club de moteros y el taller de motos importante una vez comprado el club de moteros pasa al club de moteros entras verás una cinemática y después podrás entrar al ordenador portátil que hay en la sala habrá una salita con un ordenador portátil y ahí podrás acceder a comprar los negocios del club de moteros recuerda que sólo puedes comprar un negocio de cada tipo vale hay cinco negocios del club moteros sólo podrás comprar uno y de la sede que moteros igual sólo puedes comprar una si no tienes dinero para comprar el taller de motos siempre puedes volver a la misma página vas a la sede de club de moteros que has comprado y ahí podrás darle a renovar y podrás comprar el taller no tienes que comprar otra sede de club moteros y todo esto es para todas las plataformas y para todos los jugadores para acceder al portátil tendrás que registrarte como presidente de club moteros sólo con acercarte a la silla te aparecerá un cartelito donde te dice que pulses la flechita derecha para para ser presidente del club de moteros o también puedes acceder desde el panel táctil te vas a registrarte como líder y ahí te saldrán dos opciones verás ahí que pone presidente de club de moteros le das ahí y ya puedes acceder accedes al portátil y te saldrán los diferentes negocios de club de moteros que son cinco coca-cola metal musgo dinero falso y documentos falsificados puedes elegir el lugar que tú quieras ya sabes que cuanto más en la ciudad más caro va a ser pero tienes que aprovechar este 30% de descuento lo que tiene cada uno de los negocios así que si estás a tiempo puedes comprarlos en principio te recomiendo que compres la coca-cola el metal y el musgo los otros dos no son tan importantes pero si los quieres comprar cómpralos porque te servirán para el club nocturno si por ejemplo te arrepientes del negocio que has comprado y quieres cambiarle de ubicación siempre puedes volver a este portátil y podrás comprar otro negocio pero a cambio tendrás que vender el negocio que has comprado vamos que lo que quiere decir esto es que tú compras el otro negocio pero te hacen un pequeño descuento del negocio que vas a vender antiguo si tienes productos y suministros los vas a perder por lo tanto te recomiendo que si vas a hacer eso pues tengas el negocio vacío importante perderás las mejoras por eso es importante saber qué localización comprar como estos negocios se pueden vender en sesiones públicas y en privadas ya no importa tanto la localización si tú lo quieres comprar en la ciudad será más caro si lo quieres comprar más lejos de la ciudad pues será más barato ya cada uno y bien la mecánica de los negocios es la misma que en todos los negocios que hay en este juego tienes que ir al negocio hacer una misión preparatoria la primera vez sólo la primera vez éste te traerá equipo y personal para que pueda empezar a producir este negocio y ya tú tendrás que hacer robo de suministros o comprar suministros o también los narcopisos que los puedes hacer todos los días de la vida real una vez al día que te dan suministros de forma aleatoria a uno de esos negocios como todos los negocios funcionan exactamente igual todos tienen las mismas mejoras equipo personal y seguridad debes de tener las mejoras de equipo y personal para que te den el máximo dinero posible ya que si no las tienes pues evidentemente no te va a dar ese el dinero que te voy a mencionar e importante la mejora de seguridad ayuda pero no te va a evitar a que te hagan redadas ya sabes que si te hacen redadas en estos negocios y no los defiendes perderás el producto y los suministros y además se te cerrará el negocio tendrás que volver al negocio y hacer la misión preparatoria bueno esta semana como están pagando el doble dinero de WRP te voy a dar los datos tanto con el doble como sin el doble dinero y WRP además si lo vendes en sesiones públicas o sesiones privadas para que veas la diferencia que hay en las ventas de estos negocios empezamos documentos falsos en sesiones privadas con las mejoras de equipo y personal esto aplica para todos los negocios así que no voy a repetirme más en sesiones privadas sin bonificación de por dos 157 mil 500 dólares y en sesiones públicas con el 50% más que te dan por cada jugador que no pertenezca a tu club de moteros hasta un máximo de 20 jugadores serían 236 mil 250 dólares estoy vendiendo en la opción que te pone la más lejana evidentemente cuando tú le das a vender te salen dos opciones lejana y cercana bueno pues tienes que vender siempre en lejana y al por dos en sesiones privadas te daría 315 mil dólares y en sesiones públicas te daría 472 mil 500 dólares este negocio se llenará pasadas tres horas de la vida real jugando al juego el musgo sin bonificación 315 mil dólares en sesiones privadas en sesiones públicas 472 mil 500 dólares y al por dos 630 mil dólares en sesiones privadas y en sesiones públicas 945 mil dólares y este negocio tardará en llenarse cinco horas y 20 minutos dinero falso sin bonificación 367 mil 500 dólares en sesiones privadas en sesiones públicas 551 mil 250 dólares y con la bonificación de por dos serían en sesiones privadas 735 mil dólares y en sesiones públicas un millón 102 mil 500 dólares este negocio tardará en llenarse en cinco horas y 20 minutos nos vamos al metal en sesiones privadas sin bonificación 446 mil 500 dólares en sesiones públicas 669 mil 750 dólares y con bonificación en sesiones privadas 893 mil dólares y en sesiones públicas con bonificación 1 millón 339 mil 500 dólares este negocio tardará seis horas en llenarse y por último el negocio que más dinero paga sin bonificación en sesiones privadas 525 mil dólares en sesiones públicas 787 mil 500 dólares en sesiones privadas con la bonificación de por dos hasta el 24 de abril de 2024 inclusive sería un millón 50 mil dólares y en sesiones públicas con la bonificación de por dos un millón 575 mil dólares como podéis comprobar los negocios que más dinero pagan son cafeína metal y dinero falso pero yo te recomiendo que tengas cafeína metal y musgo ya que estos negocios te van a servir para vender cierta mercancía a unos npcs diarios de la vida real evidentemente todos los días aparecen tres ubicaciones donde aparecerán tres npcs y tendrás que ir allí a venderles mercancía y con eso te puedes sacar junto con el laboratorio de ácido más de doscientos cincuenta mil dólares diarios si vendes mercancía si tienes el club nocturno pueden coger los productos de ese club para que no tengas que tener siempre los negocios clubes moteros lo que viene siendo llenos sino que el club nocturno que lo genera automáticamente pues los puede coger de ahí eso no quiere decir que los negocios de clubes moteros se vienen con el club nocturno es independiente aprovecha que los camellos están también en bonificación de por dos recuerda que todo esto está hasta el 24 de abril de 2024 todos los negocios del club de moteros tienen un descuento de un 30 por ciento y también tienen bonificación por dos hasta el 24 de abril de 2024 ahora vas a ver una serie de tablas donde te voy a mostrar pues el tiempo que tardan cada uno de los negocios aunque ya te lo explicado el dinero que te puedes ahorrar comprando estos negocios en descuento con sus mejoras de equipo con super mejoras de personal ya sabes que esas son las dos más importantes también las barras de suministros que necesitas para poder llenar cada uno de los negocios y además también para que siempre te salga un único vehículo el dinero que te da por hora etcétera muy atento a todas estas tablas que te van a ayudar muchísimo así que espero que toda esta información te ha servido nos vemos en el próximo vídeo para los otros jugadores adiós